¡Ey, Ramírez! ¿El informe está listo? Pensé que era para mañana Si no me equivoco, mañana presentamos Sí La presentación es a primera hora, Ramírez Bueno, ¿no? Entonces me quedo, ¿eh? ¿Puedo ver los avances? Sí, claro, Richard, los avances ¿Cómo no? A ver Che, y si hay algún error, avisen para cancelar las copias, ¿eh? El cliente pregunta si el informe va a estar para hoy ¿Qué le digo? En una hora, hora y media Yo siempre dije que era para hoy A ver, ¿nos ponemos de acuerdo? ¿Qué le digo? Tengo al cliente en línea Cubrámonos, dos horas Nuevas Leyes restó con hierbas naturales y un toque de oliva Restó, el placer que te mereces